Salieron cuatro mujeres del estado de Michoacán Se vienen a la frontera con ganas de trabajar Querían controlar la plaza de Reynosa y Michoacán En una suburbana negra salieron muy de mañana Salieron un día domingo a las dos de la mañana A levantar un viñete a la Unión Americana En un carro del gobierno con placas de alto poder Aquellos cuatro millones vinieron a levantar Pa' llevárselo a su dueño Al estado de Michoacán Mariana de Villagran Vista la era de Reynosa Aurelia de Matamoros De Michoacán era rosa Formaron muy bien su plan Pa' que nada les fallara Llegaron a buena hora Un lunes por la mañana En la colonia las cumbres Dos hombres las esperaban Había un reten en Durango Y ahí las investigaron De donde vienen preciosas Que traen para declarar Pueden bajarse señoras Las vamos a revisar Ahí las investigaron Pero no encontraron nada Creían en la Santa Muerte Pa' que nada les pasara Pa' que nada les pasara Llegaron con el dinero Un lunes por la mañana Mariana de Villagran Mariana de Villagran Mirta la era de Reynosa Aurelia de Matamoros De Michoacán era rosa